Las raíces míticas del pensamiento político de Karl Marx Un ensayo de Julio Amador Resumen En este artículo se hace un estudio comparativo entre las diversas vertientes del mito escatológico de las religiones monoteístas de Asia Occidental de una parte y de la teoría política y la filosofía de la historia en el pensamiento de Karl Marx de otra Se definen tanto las semejanzas temáticas como estructurales de los dos discursos el religioso antiguo y el revolucionario moderno Se comenta la interpretación de la teoría de Marx en tanto mito prometeico llevada a cabo por Leónal P. Wessel De esa manera se sitúa al discurso de Karl Marx en el interior de la tradición mitológica de la cultura occidental Hasta donde tenemos noticias del hombre sabemos que éste está siempre y en todas partes bajo el influjo de representaciones dominantes de quien dice que en su caso no se verifica esto se puede sospechar directamente que ha trocado la forma de fe corriente que se podía esperar que tuviese por una variante menos familiar para él y para los otros En lugar de profesar el teísmo profesa el ateísmo suplanta en su preferencia a Dionisio por el más moderno mitra y en lugar de buscar el paraíso en el cielo lo busca en la tierra Karl J. Jung Quien consigue despojarse de una fe religiosa solo puede hacerlo merced a la circunstancia de que tiene a mano otra Nadie se salva de lo que es propio del ser hombre Karl J. Jung Estamos habituados a asociar la teoría de Karl Marx con el discurso científico Efectivamente la intención científica de Marx es muy definida y su obra muestra el rigor de una lógica argumental implacable heredada de la lógica de Hegel Marx no solo concibió a su producción intelectual como un estudio científico de la sociedad sino incluso estudió ciencias naturales y emuló la investigación científica particularmente admiró a Charles Darwin y aunque nunca le escribió pidiéndole permiso para dedicarle uno de los volúmenes del Capital quedó profundamente impresionado por el origen de las especies y declaró que este libro le proporcionó una base en las ciencias naturales para la lucha de clases en la historia sin embargo junto a su definida intención científica y quizás por debajo de ella se encuentra una fuerte voluntad mesiánica que tiene su origen en los fundamentos de la cultura monoteísta de Asia Occidental judaísmo, zoroatrismo y cristianismo observando desde tal perspectiva el marxismo aparece sobrecargado de elementos míticos anuncia el fin de este mundo y el principio de una era de abundancia y perfección las sociedades occidentales no tienen nada comparable al optimismo de que da muestras la escatología comunista de manera similar a los milenarismos antiguos lo fundamental del proyecto teórico de Karl Marx consistió en intentar demostrar como las contradicciones internas del capitalismo lo conducirían inevitablemente a su destrucción a manos de la clase revolucionaria del proletariado con la abolición del trabajo asalariado vendría el fin de la historia tal como la conocemos de las ruinas de la sociedad burguesa surgiría una sociedad sin clases y sin explotación dentro de la cual se transitaría del gobierno de los hombres a la administración de las cosas en el ejercicio de la verdadera libertad así podemos ver que el marxismo no es como se ha pretendido un puro sistema teórico al ser también portador de un sistema de valores éticos y constituir una escatología materialista cumple una función equivalente a la de los sistemas mitológicos del pasado no debemos olvidar que la idea fundamental del marxismo ha sido la de transformar al mundo lograr la auto emancipación de los hombres alcanzar la solución final de la historia al plantearse un problema tal el marxismo se propuso resolver una cuestión que había sido un tema esencial de la especulación metafísica Heidegger ha demostrado que abordar una pregunta metafísica significa entrar dentro del campo problemático de esta ciencia como un todo quedando preso de esta pues tanto el lenguaje como la lógica misma con la que se enuncia e intenta resolver dicha pregunta están condicionadas por ella en primer lugar toda pregunta metafísica abarca íntegro el problematismo de la metafísica es siempre el todo de la metafísica en segundo lugar ninguna pregunta metafísica puede ser formulada sin que el interrogador en cuanto tal se encuentre dentro de ella es decir sin que vaya el mismo envuelto en ella esta misma idea puede enunciarse de otra manera es propio de la metafísica el formular una pregunta tal el emplazamiento metafísico de base que está en el centro de la teoría marxista es lo que ha llevado a autores como Louis J. Hell a decir que el marxismo ofreció una solución a las necesidades del hombre de las ciudades modernas de contar con un nuevo cuerpo de creencias una religión de la era industrial con un sentido semejante Howard L. Pearson compara a Karl Marx con los profetas de las grandes religiones monoteístas mientras que Abraham L. Harris señala que la idea cristiana de salvación de la humanidad y la marxista de la liberación humana poseen una similitud funcional Arnold Twanby propone una semejanza temática y conceptual entre la teoría marxista de la historia y el mesianismo apocalíptico judío Robert Nisbet afirma que el siglo 19 no existió otro pensador de importancia en cuya obra aparezca de forma tan evidente como en la de Marx la concepción de un progreso inexorable irreversible y gradual de la humanidad hacia la edad de oro desde los años 50 Mircea Elíade había explicado en detalle lo que él quería decir cuando hablaba de la estructura mitológica del comunismo y su sentido escatológico Marx recoge y continúa uno de los grandes mitos escatológicos del mundo asiático mediterráneo a saber el del papel redentor del justo el elegido el ungido el inocente el mensajero en nuestros días el proletariado cuyos sufrimientos son llamados a cambiar el estatuto ontológico del mundo en efecto la sociedad sin clases de Marx y la desaparición subsiguiente de las tensiones históricas encuentran en su más exacto precedente en el mito de la edad de oro que según múltiples tradiciones caracteriza el comienzo y el fin de la historia Marx ha enriquecido este mito venerable con toda una ideología mesiánica judeocristiana por una parte un papel profético y una función soteriológica que asigna al proletariado por una por otra la lucha final entre el bien y el mal que pueden parangonarse sin dificultad con el conflicto apocalíptico entre Cristo y el anticristo seguida de la victoria decisiva del primero es incluso significativo que Marx vuelva a rechazar es incluso significativo que Marx vuelva a echar mano por su cuenta y riesgo de la esperanza escatológica judeocristiana de un fin absoluto de la historia a la muerte de Marx su teoría fue convertida en un sistema de pensamiento totalizador y omnicomprensivo el materialismo dialéctico histórico marxismo leninismo obra que fue iniciada por el propio Engels y continuada por Kosky y Lenin así punto por punto la coincidencia del comunismo con el mesianismo tradicional se hicieron más numerosas y consistentes en tanto se transformaba en un sistema dogmático desde nuestro punto de vista el sentido mitológico del discurso de Marx y sus epígonos radica en las semejanzas temáticas simbólicas conceptuales y estructurales que existen en relación con el mito escatológico de las religiones monoteístas originarias de Asia occidental así como la inclusión del mito del héroe dentro de la lógica imaginaria del mito escatológico en primer término vamos a presentar la la manera en la cual los temas esenciales del mito escatológico aparecen en distintas obras de Marx y Engels sin entrar por ahora en un análisis exhaustivo de los textos y de su lógica argumental que abordaremos después semejanzas temáticas y conceptuales primero tenemos la idea de una edad de oro originaria de una comunidad humana en el origen de los tiempos comunismo primitivo que fue paulatinamente destruida por la aparición de la propiedad privada la familia como núcleo social fundamental y el estado con sus jerarquías políticas he ahí el origen del mal la aparición de la propiedad y consecuentemente de la sociedad dividida en clases en una nota de 1888 al manifiesto del partido comunista Engels explica se ha ido descubriendo poco a poco que la comunidad rural con su posesión colectiva de la tierra ha sido la forma primitiva de la sociedad desde la India hasta Irlanda la organización interna de esta sociedad comunista primitiva ha sido puesta en claro en lo que tiene de típico con el culminante descubrimiento hecho por Morgan de la verdadera naturaleza de la Engels y de su lugar en la tribu con la desintegración de esas comunidades primitivas comenzó la diferenciación de la sociedad en clases distintas y finalmente antagónicas he intentado analizar este proceso en la obra el origen de la familia la propiedad privada y el estado sin embargo no se trataba aquí de una extrapolación arbitraria de Engels sino la consecuencia de una idea común que ya había aparecido en una obra temprana escrita tanto junto a Marx la ideología alemana más tarde fue expresada por este último en su conferencia titulada salario precio y ganancia ahí se hablaba de la llamada acumulación originaria como expropiación originaria cuya consecuencia esencial había sido la destrucción de la unidad originaria que existía entre el hombre trabajador y sus medios de trabajo a pesar de que se refería a otra época histórica posterior a la llamada comunidad primitiva el tema de la unidad idílica del hombre con sus medios de existencia en el seno de una articulación comunitaria aparece como un tema decisivo del discurso de marcas desde esa perspectiva se entiende a la unidad del trabajador con sus medios de vida como una condición idílica destruida por el proceso histórico unidad que según los autores será instaurada de nuevo en el comunismo bajo nuevas condiciones materiales definidas por las fuerzas productivas modernas el paso de la edad de oro original a la sociedad ideal última es vista como el despliegue de la historia a través de diversas etapas históricas hasta alcanzar el fin la sociedad sin clases así el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política leemos a grandes rasgos podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático el antiguo el feudal y el moderno burgués las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción antagónica no en el sentido de un antagonismo individual sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales de solución de este antagonismo con esta formación social se cierra por tanto la prehistoria de la sociedad humana no obstante el lenguaje y las pretensiones científicas de los textos de Marx y Engels es posible establecer el origen mítico y religioso de esos temas esta forma de interpretar la historia humana ha sido durante varios milenios una constante dentro del imaginario religioso la mayor parte de las religiones coloca una edad mítica feliz sino perfecta al inicio del universo la época primitiva se concibe como una edad de oro a veces las religiones colocan otra edad feliz en el fin de los tiempos considerándola como ya como el tiempo de la eternidad ya como la última edad antes del fin de los tiempos en un cierto número de casos y en particular en las grandes civilizaciones la edad de oro inicial y la final están enlazadas por una serie de periodos el segundo el segundo término de la semejanza temática y conceptual entre el marxismo y el mito escatológico consiste en la visión teleológica de la historia tanto uno como el otro se sustentan en la idea de una ley universal de la historia que determina el sentido de su desarrollo definiendo un principio un conjunto de etapas para su despliegue y un fin predeterminado Marx y Engels heredaron de Hegel el concepto teleológico de la historia que es propio del mito escatológico y que el mismo Hegel había desarrollado a partir de la filosofía cristiana de la historia veamos como definió Hegel esa idea a primer término vemos en la historia ingredientes condiciones naturales que se hallan lejos del concepto vemos diversas formas del arbitrio humano y de la necesidad externa por otro lado ponemos frente a todo esto el pensamiento de una necesidad superior de una eterna justicia y amor y el fin último absoluto que es verdad en sí y por sí ve es necesario llevar a la historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la voluntad no está entregado al acaso damos por supuesto como verdad que en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último que en la historia universal hay una razón no la razón de un sujeto particular sino la razón divina y absoluta la demostración de esta verdad es el tratado de la historia universal misma imagen y acto de la razón c los cristianos están pues iniciados en los misterios de Dios y de este modo nos ha sido dada también la clave de la historia universal en el cristianismo hay un conocimiento determinado de la providencia y de su plan en el cristianismo es doctrina capital que la providencia ha reído y ríe el mundo que cuando sucede en el que cuanto sucede en el mundo está determinado por el gobierno divino y es conforme a este esta doctrina va en contra de la idea del astar y en contra de los fines ilimitados hay un fin último universal la creencia de que la historia universal es un producto de la razón eterna y de que la razón ha determinado las grandes revoluciones de la historia es el punto de partida necesario de la filosofía en general y de la filosofía de la historia universal bajo una máscara distinta vemos la misma idea rectora en el discurso de Marx y Engels en el prefacio de Engels a la edición alemana de 1883 del manifiesto del partido comunista podemos leer la idea fundamental de que está penetrado todo el manifiesto a saber que la producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época que por tanto toda la historia desde la disolución del régimen primitivo de propiedad común de la tierra ha sido la historia de la lucha de clases de lucha entre clases explotadoras y clases explotadas dominantes y dominadas en las diferentes fases del desarrollo social y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en la que la clase explotada y oprimida el proletariado no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime la burguesía sin emancipar al mismo tiempo y para siempre la sociedad entera de la explotación la opresión y las luchas de clases esta idea fundamental pertenece única y exclusivamente a Marx en el capital aparece una referencia más explícita a la idea de una ley del desarrollo histórico en los pasajes referidos a la tendencia histórica de la acumulación capitalista ahí se explica que la ulterior expropiación de los propietarios privados capitalistas por los trabajadores surge como algo inevitable algo que es consecuencia de la acción de las propias leyes inmanentes de la producción capitalista pues la concentración de estos medios de producción y la socialización del trabajo entran ahora en contradicción con su corteza capitalista la negación de la producción capitalista se produce por sí misma con la necesidad de un proceso natural de manera igualmente explícita en el prólogo de 1867 a el capital Marx define como el objetivo último de esa obra sacar a la luz la ley económica que ríe el movimiento de la sociedad moderna la tercera semejanza importante entre el mito escatológico y el marxismo consiste en la idea de un demiurgo sujeto de la historia que la impulsa hacia un sentido final partiendo del concepto que ve a la historia como el desarrollo de la lucha de clases en cada etapa se verá a determinadas clases sociales en tanto agentes del principio de la necesidad histórica haciéndola avanzar hacia su sentido final de acuerdo con Marx en la etapa actual debido a su situación peculiar dentro del sistema de reproducción social la clase destinada a llevar el desarrollo histórico hasta sus últimas consecuencias sería el proletariado el manifiesto del partido comunista se dice que las condiciones materiales de existencia su posición dentro del proceso de producción y en términos más generales las leyes de la necesidad histórica obligan a los proletarios a cumplir con su misión histórica de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía solo el proletariado es una clase revolucionaria los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor y por tanto todo modo de apropiación existente hasta nuestros días los proletarios no tienen nada que salvaguardar tienen que destruir todo lo que hasta ahora han venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente la burguesía produce ante todo sus propios sepultureros su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables finalmente tenemos a la idea autópica común el mesianismo y el marxismo de una sociedad futura ideal de acuerdo con esta lógica la revolución proletaria mundial sería el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad que posibilitaría la abolición de todas las condiciones materiales de la vida que han impedido hasta ahora el ejercicio de la verdadera libertad humana después de un periodo de transición llamado dictadura del proletariado en el cual se tomarían enérgicas medidas de reorganización de la sociedad serían creadas las condiciones para el libre desarrollo de los seres humanos referidos a esta cuestión citamos dos pasajes el primero se encuentra en el referidos a esta cuestión citamos dos pasajes el primero se encuentra en el resumen final del texto de Engels titulado del socialismo utópico al socialismo científico y el segundo pertenece al manifiesto del partido comunista a revolución proletaria solución de las contradicciones el proletariado toma el poder político y por medio de él convierte en propiedad pública los medios sociales de producción con este acto redime los medios de producción de la condición de capital que hasta ahí tenían y da a su carácter social plena libertad para imponerse a partir de ahora ya es posible una producción social con arreglo a un plan trazado de antemano el desarrollo de la producción convierte en un anacronismo la subsistencia de diversas clases sociales a medida que desaparece la anarquía de la producción social languidece también la autoridad política del estado los hombres dueños por fin de su propia existencia social se convierten en dueños de la naturaleza en dueños de sí mismos en hombres libres la realización de este acto que redimirá al mundo es la misión histórica del proletariado moderno una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se hayan concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados el poder público perderá su carácter político en sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será condición del libre desenvolvimiento de todos en el texto de Engels correspondiente al inciso a hemos subrayado las palabras redime y redimirá del verbo redimir habló fém porque son términos de origen religioso que poseen una connotación esotérica muy importante para las religiones judías y cristianas en el contexto de los libros proféticos la palabra redentor goel es utilizada para designar a dios como vengador del oprimido o libertador de su pueblo isaías 41 14 el uso del término es muy preciso pues se halla en un contexto en el cual por medio de la revelación profética se confirma la alianza de dios con el pueblo de israel el mismo término será aplicado a esús por la teología cristiana significando que es el quien libera a la humanidad del pecado con ese sentido aparece aparece la palabra redención en las epístolas de san pablo romanos 3 24 y en mateo 26 28 donde jesús confirma la alianza nueva que anunciaron los profetas y se atribuye la misión de redención universal en los tres casos judaísmo cristianismo y marxismo la acción de redimir se refiere a la noción mesiánica de la liberación de la humanidad semejanzas estructurales tanto temática como estructuralmente el isomorfismo entre la teoría marxista de la historia y el mito escatológico se presenta sobre todo en relación con el mito apocalíptico judío el apocalipsis cristiano y el mito escatológico del sororatrismo en primer caso constituye un mito nacional que implica a la vez la salvación universal por mediación del pueblo elegido por Yahvé su Dios en los otros dos casos en los otros dos casos tenemos mitos universalistas veamos en qué consisten las semejanzas el mito escatológico judío a diferencia del mito apocalíptico cristiano que tiene una orientación universalista en el mito apocalíptico judío lo universal está en función de lo nacional el judaísmo nació bajo las formas de una religión nacional Hegel sostiene que lo peculiar de la historia de los patriarcas radica en que el culto de Yahvé está vinculado a la familia el Dios del pueblo judío es solamente el Dios de Abraham y de su descendencia la individualidad nacional y un culto local particular van unidos a la representación de ese Dios en la antigüedad casi todas las religiones tenían un carácter nacional cada ciudad de estado tenía sus propios dioses pero para el pueblo de Israel la exclusividad nacional de la religión estaba asociada desde un principio con una misión redentora universal el Dios único que había elegido para cumplir el destino escatológico de redención universal lo establece lo específico del mito judío radica en la particular articulación que se establece entre la noción de la historia y la misión escatológica en tanto ideal nacional lo que distinguía a los judíos de los demás pueblos del mundo antiguo era precisamente su actitud ante la historia y de un modo particular ante su propia misión en la historia los judíos fueron los únicos a excepción en alguna medida de los persas que supieron unir su firme monoteísmo con la inquebrantable convicción de que eran el pueblo elegido de Dios único al menos a partir del éxodo de Egipto llegaron a la convicción de que la voluntad de Yahvé se centraba en Israel de que solamente Israel tenía la misión de realizar esta voluntad desde los días de los profetas estaban convencidos de que Yahvé no era tan solo un Dios nacional muy poderoso sino el único Dios verdadero señor omnipotente de la historia que controlaba los destinos de todas las naciones las conclusiones de que los judíos sacaban de esas creencias eran muy variadas muchos como el segundo Isaías creían en que la elección divina les imponía una responsabilidad moral de índole especial una obligación de manifestar la justicia y la misericordia en sus relaciones con los con los hombres en su opinión la tarea encomendada por Dios a Israel no era otra que la de iluminar a los gentiles para llevar la salvación de Dios hasta los últimos confines de la tierra pero junto a esta interpretación ética se daba otra que se fue haciendo más atractiva a medida que el fervor del antiguo nacionalismo se veía sometido a la amarga prueba de las repetidas derrotas deportaciones y dispersiones los judíos precisamente porque estaban tan convencidos de ser el pueblo elegido empezaron a reaccionar contra el peligro la opresión y la injusticia mediante la invención de fantasías que anunciaban el triunfo total y la prosperidad ilimitada que Yahvé con su omnipotencia ofrecía a su elegido en la plenitud de los tiempos el mito apocalíptico judío tiene un profundo contenido esotérico y es poéticamente muy bello habla de la unión mística de los de lo cósmico y lo humano del oculto sentido sagrado de la historia de la fe en el triunfo del amor divino al final de los tiempos pero desafortunadamente el mito fue adquiriendo paulatinamente un sentido político que terminó imponiéndose en detrimento del sentido esotérico el mito escatológico judío ha sido la influencia decisiva para el desarrollo histórico del mesianismo en occidente su núcleo escatológico fundamental ha inspirado a los más importantes movimientos milenaristas judíos cristianos y musulmanes y seculares modernos está constituido por la tradición de la profecía apocalíptica cuyos orígenes se remontan como vimos a las ideas fundamentales de la religión judía sobre todo a la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé el dios único para llevar la salvación hasta los últimos confines de la tierra más tarde después de las constantes derrotas y persecuciones que sufrieron los hijos de Israel estos comenzaron a pensar en utopías escatológicas en el surgimiento de un Edén restaurado en una Jerusalén reconstruida que vendría al mundo para premiar a los justos después de una gran catástrofe cósmica la restauración sería precedida del día de la ira cuando dios juzgaría a la humanidad una vez castigados los incrédulos y las naciones paganas ya ve reinaría desde la Jerusalén reconstruida que se convertiría en la capital espiritual de la tierra centro de un mundo armonioso y pacífico descrito con todas las bondades imaginables ausencia de dolor enfermedad y pena abundancia y eliminación de la pobreza mansedumbre de las bestias en el sueño de daniel las cuatro bestias daniel 7 escrito en el siglo segundo antes de cristo por redactores anónimos encontramos la expresión más pura de estas ideas que estarían destinadas a tener una gran influencia en los movimientos mesiánicos y milenaristas posteriores el libro de daniel como todos los libros proféticos está escrito con un lenguaje profuso en complejos simbolismos y referencias esotéricas en sus rasgos más generales el relato de la profecía puede resumirse de la siguiente manera aparece primero la visión de las bestias que representan a los imperios que han dominado a israel enseguida viene la visión del anciano y del hijo del hombre por este último por este último nombre se designa al profeta mesías ese quien lo concibe como el hombre que supera misteriosamente la condición humana es esta también la interpretación rabínica más común así como la que aparece en enoc y en es 4 más tarde jesús la referirá a sí mismo también ha sido interpretado en plural designándose al mesías como la cabeza el modelo y la representación de los santos o se ha concebido al mesías como el cuerpo colectivo formado por los santos sobre el mesías se advierte a él a él se le dio imperio honor y reino y todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieron su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás aunque el sueño o visión de daniel está escrito en tiempo pretérito se refiere como es obvio a un futuro porvenir en el que el mesías tendrá el poder de gobernar sobre todos los pueblos en fin en el fin de los tiempos estableciendo el reino del bien el caos y la destrucción anteceden a este retorno de una edad de oro perdida en la visión apocalíptica de daniel se los refiere de la siguiente forma la cuarta bestia será un cuarto reino en que habrá en la tierra diferente de todos los reinos devorará toda la tierra la aplastará y la pulverizará pero la gran catástrofe será seguida del juicio final y el castigo de los infieles a partir del cual se establecerá el esperado reino mesiánico en todo el orbe pero tendrá lugar el juicio y el imperio se quitará para ser destruido y aniquilado totalmente y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del altísimo reino eterno es su reino y todos los reinos le servirán y le obedecerán con la dominación romana sobre israel el recrudecimiento de la opresión y los abusos así como la persecución religiosa que sufrieron los judíos la metafísica mesiánica y la escatología apocalíptica y de salvación encontraron un terreno fértil para crecer y extenderse las luchas de los judíos contra la dominación romana comenzaron a inspirarse en las ideas mesiánicas y se apoyaron en un fuerte movimiento apocalíptico militante estas ideas difundidas entre el pueblo fortalecieron la creencia y la espera de la aparición de un salvador escatológico el mesías se fue convirtiendo en sobrehumano a medida que la situación política se hacía más desesperada conforme los conflictos con Roma se agudizaron las doctrinas mesiánicas se fueron enraizando con mayor fuerza en el pueblo judío sin embargo la trágica derrota del levantamiento judío y la disolución del estado nación acabaron con la fe apocalíptica en su velicosidad militante por muchos siglos en adelante los sueños se cifrarían en la recuperación y reconstrucción de su patria originaria más que en la creación de un imperio mundial escatológico como consecuencia de su politización la riqueza poética y simbólica del mito se fue perdiendo poco a poco para poder ser usado como modelo de un discurso diferente estos símbolos debían antes que nada ser despojados de su contenido esotérico profundo en segundo lugar el mito debía ser interpretado en un sentido puramente literal de modo que los elementos simbólicos se convirtieran en meros pasajes de un relato finalmente los símbolos reducidos a su función lingüística abstracta terminaron siendo una secuencia neutra capaz de recibir cualquier nuevo contenido sólo conservaron la apariencia de la semejanza estructural como etapas de una narración el mito se trivializó al fin del recorrido sólo quedó un esquema estructural de seis momentos que podía ser interpretado de incontables maneras uno edad de oro originaria en la cual el pueblo de Israel vivía en condiciones idílicas de paz y armonía regido por los principios sagrados dos fin de la edad de oro aparición del mal la situación bajo la cual se sufre la dominación del imperio enemigo es vivida como una injusticia que debe terminar tres imperio opresor es el símbolo de la justicia y el mal la inmoralidad cuarto el mesías aparece bajo la figura del salvador escatológico es sobrehumano y desciende del rey David quinto combate escatológico guerra contra todas las naciones paganas y los incrédulos en el cual las fuerzas del bien que encabeza el pueblo de Israel derrotan a las que representan el mal Jerusalén celestial símbolo de la instauración de los principios sagrados eternos y de la justicia divina sobre todo el orbe y la redención de la humanidad el mito escatológico en el soloatrismo el mito dice que ha habido una creación espléndida obra del dios creador aura Mazda y con ella una edad de oro originaria que vio esa magnificencia más casi desde un principio el señor del mal de la duda y de la mentira Angra Mainyu corrompió todas las partículas del mundo tres mil años habrían transcurrido en el mundo antes de la aparición de Zoroastro la tierra en su origen era un lugar de delicias pero Angra Mainyu introdujo el invierno el granizo las fieras los insectos perjudiciales al hombre la destrucción la desolación y la muerte hizo penetrar en el alma humana la incredulidad la duda todos los malos instintos según las enseñanzas del Zoroatrismo el bien será restaurado por una sucesión de salvadores pertenecientes al linaje del profeta Foroastro caerán las calamidades sobre los hombres perversos y los demonios el resto de la humanidad gozará de vida eterna en un mundo purificado y alcanzará la felicidad tres mil años pasarán después del paso del Zoroastro que dio a las las actividades de Angra Mainyu un golpe fatal cada milenio aparecerá un nuevo salvador nacido de la vida y de la simiente de Zoroastro al tercer milenio el último de estos salvadores Xochillán hará resucitar a los muertos un meteoro fundirá los metales escondidos en las entrañas de la tierra el metal en fusión será un baño de leche tibia para los fieles un suplicio para los impíos algunos algunos hombres particularmente perversos y los demonios serán destruidos todos los demás recibirán la bebida de la inmortalidad Saos Chilland o Zoroastro según otra tradición celebrará una gran misa sobre la tierra purificada el mundo liberado de la corrupción será perennemente feliz este estudioso moderno del foroatrismo logra una síntesis coherente de lo que se dice en diversas fuentes originales de difícil interpretación si vamos a los extremos sagrados tenemos en primer término la idea de una creación magnífica cuyo sentido esencial es la de agradar al creador para que retorne en el fin de los tiempos ahora Mazda creyó abundantes y buenas ahora Mazda creó abundantes y buenas criaturas para que hagan al mundo maravilloso para que los muertos se resuciten el mundo debe ser maravilloso como él lo desea para que el viviente el indestructible venga luego sigue la idea de la aparición del mal en el mundo en la víspera del anunciado milenio el mal extenderá su nefasta influencia por todo el orbe Zorobastro dijo creador del mundo material espíritu santo cuáles serán los siglos de este décimo siglo ahora Mazda dijo durante el más bajo de los tiempos un ciento un millar diez mil clases de demonios arribarán esos hombres del más abajo de los linajes se lanzarán desde la región de Corazán sobre las tierras del Irán con banderas y vestimentas negras todas ellas puesto que ellos destruirán y que y quemarán muchas cosas los hogares y las familias las poblaciones y los pobladores prosperidad y grandeza matrimonio fidelidad a la fe moderación seguridad alegría todas las cosas que yo Aura Mazda cree y también a la religión pura del culto Mazda todas las gentes rendirán culto al egoísmo y serán la religión falsa nubes y neblina oscurecerán el cielo entero y el señorío y gobierno pasarán a manos de los esclavos no iranios ellos gobernarán tan equivocadamente que en sus ojos será lo mismo matar una mosca que matar a un hombre será lo mismo matar una mosca que matar a un hombre bueno y justo ese malvado espíritu maligno angra mainyú será sumamente opresivo y tiránico entonces es cuando será necesario destruirlo vendrá un salvador mesiánico uchedar descendiente de zoroastro a combatir a las fuerzas malignas y restaurará el culto de Mazda por lo que respecta a uchedar a los 30 años de edad vendrá a conferenciar conmigo ahora Mazda y recibirá la religión al partir ordenará el sol de veloces caballos detente por 10 días el sol de veloces caballos se detendrá cuando esto suceda toda la gente del mundo se convertirá a la buena religión de los adoradores de Mazda y así por medio de uchedar la creación progresará y se fortalecerá entonces el engaño y la oposición partirán de este mundo y de aquí en adelante los zoroastrianos harán a la creación pura de nuevo y así vendrá la resurrección y el cuerpo final destacando los rasgos escatológicos del zoroatrismo Krelinger comenta el mundo tiene una historia obedece a leyes de evolución que su actual estado lo conducen a una etapa ideal hacia la que deben converger todas las fuerzas que en él se agitan para zoroastro el mundo obedece a un plan es un proceso histórico un campo de batalla donde se entabla una lucha apasionada entre las fuerzas opuestas y donde el galardón del combate es precisamente el nacimiento penoso de este estado perfecto donde los hombres virtuosos después de haber contribuido a formarlo gozarán de eterna felicidad encontramos en la religión del zoroastro el núcleo fundamental de toda escatología mesiánica milenarista desarrollada en el conjunto de sus figuras simbólicas constituida por un discurso unitario y coherente que se repetirá bajo múltiples formas en diversas épocas conservando una substancia única a través de los siglos con su énfasis en el valor de la profecía en la herencia del linaje del profeta en la purificación de la tierra en la predestinación de la historia fundada en la revelación en la fe en el camino hacia la salvación la lucha del bien contra el mal con la creencia de la parucía y retorno del profeta mesías y retorno del profeta mesías del juicio final y del triunfo final del bien con todo esto se allana el desarrollo posterior de la escatología occidental de los tiempos antiguos a la modernidad el mito apocalíptico cristiano la expresión más pura y poéticamente bella de la literatura apocalíptica cristiana la tenemos en el libro del apocalipsis de san juan el apocalipsis atribuido a san juan está escrito por completo en un lenguaje cifrado pensado de principio a fin a partir de metáforas cargadas de profundos simbolismos esotéricos y referencias a múltiples versículos del antiguo y nuevo testamentos así como la constante utilización simbólica de los números especialmente el 7 y el 12 es un discurso dirigido a múltiples niveles de la conciencia mística y religiosa y tal como se nos dice los profetas hablan a partir de sus visiones extáticas y su experiencia mística en el prólogo del apocalipsis se nos anuncia que los tiempos mesiánicos están próximos a llegar desde un principio el mesías aparece bajo la forma del juez escatológico Dios le ordena a San Juan que escriba la profecía la revelación del apocalipsis esta intimidad con Jesús que gracias a la condición de santo y profeta ha sido alcanzada preludia preludia el banquete mesiánico aparece aquí una innovación interpretativa del pueblo mesiánico el verdadero Israel ha sido ahora sustituido por la iglesia católica o la comunidad cristiana se dice que están cerca los días de la salvación porque Dios ha transmitido a Jesús el poder de ejecutar sus decretos contra los paganos y perseguidores se prepara el gran día de la cólera divina que abarcará todo el universo en seguida aparecen las visiones en las que se describe la caída del imperio perseguidor representada por los cuatro jinetes apocalípticos que significan invasiones guerra hambre y peste en medio de la visión aparece un jinete blanco que ha sido interpretado como la figura de Cristo surgen las señales cósmicas que abundan en toda la literatura profética llueven estrellas y fuego sobre la tierra anunciándose la llegada de la cólera de Dios vemos hombres con vestidos blancos hombres purificados que parecen representar el ejército de los elegidos que dicen que viven la felicidad escatológica a continuación surge el símbolo de las plagas que caen sobre la tierra y luego las catástrofes propiciadas por el ángel caído Satanás es inminente el castigo final se le encomienda a Juan profetizar contra muchos pueblos naciones y lenguas se le encomienda a Juan profetizar contra muchos pueblos naciones lenguas y reyes que representan a los infieles se advierte que la iglesia va a ser perseguida pero aparecen los dos testigos encargados de edificar el nuevo templo al sonar la trompeta se anuncia la llegada del reino de Dios para todos los siglos venideros aparece abajo aparece bajo diversos simbolismos la mujer que representa al pueblo de Dios y que parirá los tiempos mesiánicos este es el tiempo en el que se entroniza la bestia imperio maligno que hace la guerra a los santos venciéndolos los hombres la adoran pero será castigada al final es este el tiempo de los falsos profetas que seducirán a los hombres se exterminarán a quienes no adoren a la bestia pero pronto se anuncia la liberación del pueblo de Dios los ángeles advierten del juicio final a los impíos como estos son incrédulos vendrá el exterminio de las naciones pagadas antes de castigar a la bestia Dios envía plagas contra los infieles luego se la castiga el castigo es celebrado viene la restauración del pueblo elegido Babilonia es el nombre simbólico de la ciudad hostil a Dios sus reyes harán la guerra a Dios pero serán vencidos Babilonia es la guardia de los demonios cae Babilonia el pueblo de Dios debe salir de la ciudad es que es destruida por su idolatría y por la persecución del pueblo de Dios ocurre el primer combate escatológico triunfa el reino divino el Mesías baja para perseguir a los pueblos paganos gran día de Dios captura del falso profeta y de la bestia sur el reino de los mil años Satanás es dominado y se encadena por mil años la iglesia se renueva después de la persecución el reino de los mil años es la etapa terrestre del reinado de Cristo comprende desde el fin de las persecuciones hasta el juicio final es el reino mesiánico de los fieles la Jerusalén futura con el milenio culmina una etapa de la profecía que precede al segundo combate escatológico después de los mil años de los mil años será soltado Satanás quien seduce a los pueblos de Gog y Magog representantes de las naciones paganas coligadas en el fin de los tiempos y se separan para la guerra contra los fieles les llueve fuego del cielo y arden en el infierno junto con Babilonia y los falsos profetas se renueva la era mesiánica en la que desciende la Jerusalén mesiánica que prefigura a la Jerusalén celestial símbolo de la plenitud desciende del cielo y es extraordinariamente bella y perfecta todos se encaminan hacia su luz los paganos pueden convertirse a la verdadera fe y ahí la auténtica utopía ya no existen las necesidades puesto que todos están satisfechas semejanzas narrativas estructurales los núcleos temáticos o elementos del relato mítico que siguiendo a Levi Strauss llamaremos mi temas constituyen el punto de partida a partir del cual hemos propuesto el análisis comparativo entre el mito escatológico y el discurso político de Marx estos temas lejos de constituir fragmentos aislados forman un todo discursivo la semejanza se da respecto del conjunto esta semejanza conceptual y narrativa se refiere en particular a los relatos míticos que aparecen en la escatología del profeta Zoroastro en el mito escatológico judío y el apocalipsis de San Juan vemos en que consisten las semejanzas uno en los mitos escatológicos referidos la verdad del sentido de la historia y de la vida humana ha sido mostrada a los hombres mediante la revelación del origen divino que por mediación de un arcángel y una visión profética es transmitida a los profetas depositarios de ese saber y cuya misión esencial es la de hacer llegar esa revelación a los hombres en el marxismo esa verdad considerada de carácter científico es desvelada gracias al método crítico de una teoría nueva el materialismo dialéctico histórico producto del genio filosófico de sus creadores y de ciertas condiciones materiales determinadas que lo hacen posible como saber de una época se convierte en un sistema teórico coherente que será divulgado y explicado a su destinatario la clase revolucionaria el proletariado quien en función de su lucha histórica contra la clase dominante adquirirá la conciencia de su misión histórica asimismo la idea de Lenin que la vanguardia revolucionaria es la poseedora de la conciencia socialista y aparece como la detentadora del saber debiendo transmitirlo a la clase revolucionaria tiene una gran semejanza estructural y funcional con la idea de la misión profética y de las religiones monoteístas de Asia Occidental dos tanto en el mito escatológico como en el marxismo la historia tiene principio y fin y una lógica interna que la explica y le da sentido esa lógica constituye una ley que conduce inevitablemente hacia el fin de la historia que es a la vez la revelación de su sentido se trata dice Joseph Campbell de una consecuencia de creación caída y redención progresiva para culminar en la victoria final decisiva irrefutable del único Dios eterno de la justicia y la verdad las nociones del tiempo histórico de necesidad de progreso hacia un fin de sentido final de la vida humana verdad y justicia muestran tanto el mesianismo religioso como el discurso marxista un profundo paralelismo estructural y conceptual el mismo concepto escatológico de verdad y justicia es algo fundamental para el marxismo para el bolchevismo fue un concepto decisivo de su práctica política por ejemplo su órgano propagandístico más importante fundado 1912 fue bautizado con el nombre pravda vocablo que tanto en griego como en las diversas lenguas eselavas se refiere a la dimensión eterna sobrehumana de la verdad significa a la vez verdad y justicia por oposición a la palabra sinónima instina instina que se refiere a la verdad terrestre la historia es vista como una gran lucha entre dos fuerzas una que impulsa su desarrollo hacia el fin establecido y otra que se opone a su avance pero que será definitivamente derrotada al final en un caso hablamos del bien y el mal en el otro del proletariado y la burguesía el mundo aparece como el gran campo de de la contienda entre la fuerza cuya misión escatológica es conducir la humanidad hacia el fin último y la que representa el predominio del mal la sociedad ideal solo llegará después de una gran catástrofe de la guerra y la revolución después de que se produzca la confrontación final entre las dos fuerzas fundamentales de la historia la sociedad ideal se caracteriza con todas las bondades deseables si consideramos a cada uno de estos cinco temas del mito escatológico como mitemas es decir como fragmentos parciales de la totalidad del mito partes que constituyen unidades mínimas de sentido pequeños relatos que forman parte de un relato más extenso podemos ver su función semántica dentro de la trama del conjunto del mito escatológico cada uno de ellos cumple la función de mostrar una parte del sentido general del mito en la comparación que acabamos de llevar a cabo resulta que las partes mitemas guardan una misma relación respecto del conjunto se encuentran en el mismo lugar del relato y revelan un mismo aspecto de sentido indispensable para el significado total la secuencia del relato es rigurosa recorre los mismos pasos argumentales en todas las versiones en todas las variantes del mito aparecen figuras equivalentes que hacen la función de los arquetipos en torno a los cuales se construye el relato uno edad de oro símbolo de la pureza original sagrada y o natural dos caída simboliza la aparición del estigma la pérdida de la armonía original inicio del conflicto bien mal y de todas las oposiciones duales contradicciones del proceso histórico inicio de la historia como lucha de fuerzas antagónicas historia como campo para el devenir del conflicto medular catástrofe del fin de los tiempos simboliza la revelación de que el fin está próximo y de que su sentido es la redención de la redención universal redención triunfo del bien al fin de los tiempos instauración de la verdad y la justicia castigo a los pecadores y recompensa a los virtuosos simboliza la revelación del sentido de la existencia humana y en su nivel más profundo significa la plena revelación del sentido esotérico del cosmos la escatología aparece como el aspecto esencial de la cosmología y la historia humana como centro de la cosmogonía la fuerza y la eficacia del discurso marxista y su formación y su transformación en una doctrina universal también se pueden explicarse a partir del uso de estos símbolos poderosos que aparecen en el interior de su estructura mitológica y que adaptados a las necesidades de la época moderna fueron dotados de un nuevo poder heurístico para descifrar sus dilemas y proponer una alternativa presentada como la gran solución a los problemas de la humanidad el marxismo como mito prometeico es un riguroso y sistemático estudio titulado Prometheus Bond The Mythic Structure of Karls Marx Scientific Thinking Leonard P. Welles define el pensamiento de Marx como una teoría determinada por una estructura esencialmente mítica a pesar de su intención científica más aún según el autor este concepto de cientificidad en su doctrina forma parte de su orientación metafísica pues él comienza presentando el problema a partir de comentar el punto de vista de diversos autores que han señalado las semejanzas entre el pensamiento marxista y el mesianismo religioso sostiene que es necesario ir más allá de señalar esta semejanza y pasar a una fundamentación más rigurosa de esta hipótesis estamos de acuerdo con él en esa cuestión y vamos a exponer de manera resumida su argumentación que en algunos aspectos esenciales coincide con la nuestra antes que todo haría falta una definición del mito reconociendo la complejidad del problema pues él sostiene la dificultad de dar con una definición simple definitiva y universalmente aceptada y propone una definición crítica que sea el resultado de cuestionar las limitaciones de los diversos intentos por definir al mito en virtud de esa idea propone articular el enfoque histórico antropológico con el estructural afirmando que no existe una incompatibilidad de fondo entre ambas orientaciones para los objetivos que nos proponemos el enfoque estructural es muy útil porque pone de manifiesto que entre el pensamiento científico moderno y el pensamiento mítico arcaico existen profundas semejanzas de estructuras y funciones lo que nos lleva al análisis de los patrones míticos en sentido en ese sentido sostiene que una teoría general del mito debería ser capaz de mostrar como el mitos lejos de estar opuesto al logos científico está integrado a él al menos como posibilidad lógica del creyente moderno el primer aspecto de su definición del mito se refiere a la equiparación aristotélica entre el mito y el relato dramático de la tragedia y el reconocimiento de la experiencia humana los sucesos presentados por la tragedia son profundos y trascendentes y por eso mueven las emociones cuya catarsis deben provocar tragedia y y mito tienen el mismo fin que el hombre pueda conocer el telos divino que subyace y estructura al cosmos desde este punto de vista el mito es una trama selectiva estructurada por un principio sintético unitario por medio de esta trama series de sucesos imágenes acciones y palabras se convierten en un todo dramático en segundo lugar Wessel caracteriza la necesidad humana del experimentar la vida como poseedora de un significado profundo y de la plenitud del ser necesidad que ha estado siempre presente en el mito y que es presentada por su dimensión poética el aspecto estético del mito satisface las aspiraciones espirituales más elevadas en ese sentido destaca un aspecto estructural del mito que es esencial en el momento de su comparación con la filosofía y con la ideología política concebida como Weston Chang en todo un todo estético surge cuando el principio sintético generador de la forma estética de una configuración objetiva es la unidad espiritual de la subjetividad misma en otras palabras un creador poético en tanto hacedor actúa produce o constituye teleológicamente la causalidad por medio de la cual un poeta trae a la existencia una obra de arte debe ir más allá del mero mecanicismo a partir de su verdadera naturaleza debe buscar la realización de un telos esto es su función debe ser la de producir un todo estético en los términos bajo los cuales su configuración empírica de las cosas se subsuma a los valores esenciales y sea su medio de expresión la estructura teleológica del discurso sea este una obra de arte o una obra de filosofía de la historia supone un orden tal que cada uno de los elementos ha sido seleccionado y puesto en alguna relación con los otros de modo que tenga un lugar dentro de la composición total que le permita reflejar los valores justamente de la manera y con el sentido deseados las partes no son así meros agregados arbitrarios sino elementos de un coherente y estructurado de un todo coherente y estructurado de acuerdo con Wessel en este sentido estructural mito y huelchang son comparables participan de lo arquetípico al presentar los temas esenciales de la vida humana desde un punto de vista coherente y estructurado de aquí surge la definición del mito que pone el acento en la relación entre sus aspectos cognoscitivo y estructural puede decirse que el mito es el elemento cognoscitivo que estructura teleológicamente las acciones cognoscitivas de los protagonistas y antagonistas dramáticos orientándolas hacia la finalidad determinada de realización de valores el concepto de mito enunciado por Wessel destaca lo dramático y lo arquetípico como una unidad orgánica para presentar sustantivamente los temas universales e imperecederos bajo una forma artística pero esto no es suficiente todavía es necesario contemplar el aspecto psicológico implicado en el mito que habla de la necesidad humana de la simbolización necesidad que es idéntica para el hombre arcaico que para el moderno en este mito y ciencia también se emparentan finalmente el aspecto sagrado del mito que es entendido por Wessel como una necesidad esencial de experimentar lo sagrado aquí lo sagrado es entendido como un poder poder asociado a la eternidad y la perfección experimentarlo significa participar esencialmente en lo profundo del ser lo sagrado se asocia a la voluntad imperativa que impulsa hacia lo trascendente lo trascendente tiene el significado de superar la condición humana redimir al ser humano del sufrimiento de acuerdo con Wessel es precisamente este argón el que genera la dinámica dramática del mito religioso una actividad encaminada a la salvación es la que surge de esta tensión de una u otra manera en innumerables variantes en la historia de la salvación se manifiesta en esta perspectiva el mito aparece como el despliegue de la de la trama dramática del arquetipo de la salvación concluyendo Wessel plantea que la teoría de Marx es susceptible de ser comparada en todos los aspectos con el mito y que es perfectamente posible escribir de nuevo el arquetipo dramático de la salvación con una terminología socioeconómica como la de Marx para el autor el mito de la salvación se funda en la idea religiosa del sufrimiento como consecuencia de la caída de la dualidad la pérdida de la unidad paradisíaca y original con la divinidad la vida es vista como la oposición entre lo que es y lo que debería ser con la finalidad de restablecer la unidad original en un plano superior de fundar de nuevo lo que debería ser es que existe la necesidad de la salvación el siguiente paso argumental es el demostrar al marxismo como una versión del mito de la salvación para llevar a cabo eso es menester primero explicar a la dialéctica hegeliana y marxista como una teleología de la salvación el logos marxista con su hipótesis sobre el mundo y su estructura discursiva teleológica está enraizada profundamente en el mito en un segundo nivel de la caracterización del marxismo en tanto estructura mítica pues él lo define como un mito prometeico entiende al mito de prometeo como la metáfora esencial para enunciar la idea de los poderes ilimitados del hombre para auto emanciparse prometeo el dador del fuego es un símbolo de la autodivinización del hombre prometeo es el santo patrono de la filosofía concebida como dominio del mundo el centro del discurso de prometeo es su autoafirmación y su rechazo del orden impuesto por los dioses la presencia del mito escatológico en el discurso marxista corresponde a la fuerza de la tradición bíblica judía cristiana en el pensamiento occidental de la misma forma la influencia de la cultura griega la otra fuente decisiva de la civilización occidental aparece en la obra de marx como bajo la figura del mito prometeico como concepto antropológico trascendente lo importante respecto de las dos tradiciones es el descubrimiento de que la matriz mitológica funda la estructura sustantiva del pensamiento marxista más allá de esto nos muestra la poderosa continuidad conceptual de la filosofía de la historia de occidente fin de este ensayo las células trabajan también les novo como se